Porque generamos éxitos y más éxitos en HD Producciones musicales Sentimiento Con Rodolfo y Cristian Jiménez Con un homenaje póstumo al gran pihuincho Over Dionisio Salcedo y esta tunantada Levántate tunantero, gracias Luchito Aquino Por resaltar estas cualidades En la voz de Cati Aquino Gracias mi Dios, una vez más Sentí que te he hecho un daniero Por levantarme una vez más Para seguir bien Gracias mi Dios, una vez más Sentí que te he hecho un daniero Por levantarme una vez más Para seguir viviendo Yo les prometo, lucharé Alza donde se pueda Levántate tunantero, dice los que me pierderé Triste es la vida Triste es la vida Pero venceremos Triste es la vida Yo les prometo, lucharé Alza donde se pueda Levántate tunantero, dice los que me pierderé Y a seguir adelante Benjamín Benjamín Galarza Y Judit Dionisio Gracias Gracias amigo por este aliento Que todo se da en la vida Porque te he muerto para que ya me sirva Si no vos haré más nada Gracias amigo por este aliento Que todo se da en la vida Porque te he muerto para que ya me sirva Si no vos haré más nada Vamos Carlitos Orellana Y Karen Dionisio Nada es eterno en la vida Por eso gózate